Tenemos nuestra próxima invitada y vamos a cerrar con ella, Camila Potros. ¿Está en vivo en Millenials? ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Hola Cami! ¿Cómo va? ¡Hola! ¿Todo bien? Hola, hermosa. ¿Cómo están chicos? Muy bien. ¿Cómo va todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien, acá andamos. Muy lindo el programa, la entrevista que le hicieron a Alexia, me encantó, una genia. Aguante, dale. Muchas gracias. O sea, Cami, acá me acompaña Mati en el piso, Martina Videla y tenemos vía Sky, Joaquín y Cristóbal, siempre me olvido los nombres, Joaquín y Cristóbal. Joaquín. Yo soy Joaquín. ¿Te das cuenta por qué quieren levantar el programa? ¿Te das cuenta? Franco y Cristóbal. No, pobre Joaquín. Che, Cami, acércate un poquito al micrófono a la boca. Estaba re mandarina, no, porque no se te escucha bien por ahí. No se escucha bien, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ahí está todo en orden. Sí, sí. Ok. Bien, bien. ¿Hazó? Ahí está, ahí va. Bueno, a ver qué onda. Entonces, tenemos a la modelo acá en Vorterix Santa Rosa. Queríamos saber más o menos que nos cuente tus experiencias. Cuando te presentamos, te presentamos como finalista de 47 Te Busca. Y quiero que nos cuente un poco más de todo lo que estás haciendo ahora, cómo llegaste, hasta dónde llegaste. Uy, golpeé todo. De cómo llegaste, qué te llevó a presentarte al casting y que nos cuente un poco más todo. Bien. Ok, con el tema de 47 fue todo como muy rápido. No sé cómo explicarlo. Pero un día le dije a mi papá, me llevas al casting de 47 porque quería probar. Sinceramente, no pensé que iba a llegar a ser finalista. O sea, en ningún momento lo pensé. Pero nada, fuimos. Fuimos a Buenos Aires e inclusive fuimos también para ver una agencia de modelos que también me estaba llamándose un tiempo para hacer fotos y para conocerme. Así que nada, fui, hice las dos cosas y nada, fue como dos segundos. Fue en el shopping, sacamos unas fotos, pero desde ahí como que me habían fichado. No sé cómo explicarlo, pero se me acercaron. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 estamos atentos. Estamos atentos. Ok. Se me acercaron y me preguntaron el usuario de Instagram. Y me pareció raro, ¿viste? Pero nada, se los di, todo bien y se ve que de ahí ya me habían fichado y nada, salió como creo que en dos semanas próximas salió las semifinalistas en la página, que éramos 100. Bueno, de ahí eran votos, eran votos en la página 47 de Busca. Ah, me acuerdo de eso. Que llegué a 800 o 900 y entré, entre esas 100, entre las 10, las 10 finalistas. Y nada, ahí ya era otra cosa. Viajamos a Buenos Aires, nos quedamos dos días en un hotel, pero yo ahí, les juro, o sea, nunca había hecho una pasarela, nunca había hecho fotos, no tenía ni idea. Era todo nuevo para vos. Sí, era muy nuevo y como que había llegado lejos en algo que no me esperaba, entonces fue muy sorpresivo. Está bueno porque vos no te quedaste expectativas de lo que ibas a vivir. Fue como, bueno, voy y te fue re bien, porque después hasta el día de hoy seguís participando y haciendo fotos. Sí, sí, exacto. ¿Y cómo fueron? Bueno, pero por eso, la historia es así. Digamos, llegué a la final y conocí a todos, todo el elenco de 47. Ahí conocí a Mitch, que ella me quería para su, digamos, su ropa. Porque es como algo aparte, adentro de 47 pero aparte. Claro. Camila, ¿cuánto años tenés ahora y cuándo arrancaste esto? ¿Con cuántos años de edad? Estoy a días de cumplir 18 y arranqué a los 15. Re bien, re bien. Mirá. Otra leonina más. Que cumpleaños en agosto. O sea que terminó la secundaria. Este año terminó la secundaria. ¿En qué escuela? ¿Qué colegio? Al normal voy. Bien, de Santa Rosa a la Pampa. Che, Cami, ¿y qué te hicieron hacer esos dos días en el hotel? ¿Qué hiciste? Porque vi que bailaron un par de cosas más. Sí, sí. Como fue integrarnos entre las 10 chicas que habíamos quedado. Sacamos un par de fotos con unas cosas de 47. Hicimos videos porque teníamos que hacer los videos por si alguien ganaba, ¿no? Para la ganadora. Presentándose, qué era lo que nos gustaba, por qué habíamos ido. Y un par de cosas más. Así que nada, fueron días de hacer fotos, videos y divertirnos más que nada. Está buenísimo. Y bueno. Perdón, te interrumpí. Seguí, 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 seguí. Ah, que al otro día fue cuando hicimos... Fue una pasarela que habían cuatro jurados o tres. Era el dueño de 47, Emi Mernes y creo que Steph Royman, creo. Y nada, ellos eran los que elegían a través de tres pasadas de pasarela, según la actitud y demás. Pero también era... de los dos días se había observado la actitud de las chicas. Qué lindo, qué hermoso. Y nada, ahí sí no quedé. Ahí ni no quedé como ganadora. Bueno, pero después seguiste trabajando para Mitch, así que eso valía la pena. Sí. La experiencia que te quedó. Sí, sí, estuvo bueno por eso. Bueno, la gente que está viendo un vortoerexantorosa.com puede ver las imágenes de Cami cuando, bueno, cuando fue acá al hotel. Y ahí arrancó. Y la campaña de Mitch, claro. Pueden ver todas las fotos y cuando arrancó y todo. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta a Cami? Sí, a eso iba. Che, Cami, te iba a preguntar. Vos, con el tema de los estereotipos en el modelaje, viste que es un debate que hay gente que piensa que solamente agarran a chicas hegemónicas. Hay gente que dice que no. Vos que lo vivís de adentro, ¿cuál es tu opinión o qué ves vos de ahí? Qué buena pregunta, por Dios. Digamos que, sí, polémica. Polémica. Digamos que en 47 lo que yo vivo de adentro no es tan así. Sinceramente no hay ninguna presión, no hay ningún, ¿cómo decirlo? No te dicen, tenés que pesar esto, ni cosas así. Y color de piel, y la altura. Bueno, pero igual esas son cosas que no puede ser. No, para nada. Yo me refiero, hay, por ejemplo, algunas te dicen, tenés que pesar determinada cantidad. Eso no. No, no, no. En 47 al menos, digamos, he conocido otras partes. Por ejemplo, las agencias, las que te representan, esas sí son más exigentes. Ahí sí tienen como un estilo de cuerpo, un estilo de cara y listo. Y no entra otra cosa. Pero en 47 nada, nada de eso. Ninguna presión, ni con la comida, ni con el peso, nada. Qué bueno. Está buenísimo. Está Cristóbal del otro lado y Franco también, Cami. Bien. Hola, chicos. Hola. Yo quería preguntar, ya que ahora te estás dedicando totalmente, pero a futuro, ¿qué pensás o qué expectativa o qué meta querés para tu carrera, por ejemplo, de modelaje? Sinceramente, no me gusta hacerme expectativas porque después te terminás o, no sé, te decepcionás de vos mismo y tirás todo para atrás. Pero quiero seguir con esto, tengo ganas y tengo ganas de que se ven muchas cosas. Trabajo para eso también porque uno se va moviendo, las cosas no te llegan solas. Entonces, lo atraes vos con lo que vas trabajando, con lo que vas pensando. Y nada, yo quiero irme a Buenos Aires a estudiar y a la vez seguir con el modelaje, digamos. Sé que tengo este contacto con 47 bien fijo, lo hemos hablado con Mitch, con la dueña. Y están súper contentos de que me vaya a Buenos Aires a estudiar, así podemos hacer todo de más cerca y con más constancia. Se quedan sin preguntas. No, 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 me quedé pensando, me quedé pensando. Pero acá estás trabajando ahora, la verdad que estás a full también, seguís laburando de esto, de modelaje, te están llamando, vas para allá, vas para allá, haces fotos. Recién cuando vino Ale, cuando estaba hablando con Ale, salió este tema de que la otra vez hicimos también una produ, y yo le digo, no, pero Cami, en dos segundos tirás 25 poses y no es una pavada, es que hay que hacerlo, hay que ser modelo, hay que estar dispuesto a que te hagan un millón de cosas, que te maquillen, que te peinen, que te cambies la ropa. Entonces vos tenés que estar dispuesto a eso y Cami lo hace muy bien, así que eso hay que darle un mérito. ¿Y qué te iba a decir? Gracias. Así que, bueno, pero vos tenés pensado ya que estudiar aparte del modelaje, digo, vos decís, te vas a ir a estudiar a Buenos Aires, ¿sabés qué carrera querés hacer o lo estás viendo todavía? Qué pregunta complicada, Marti. Qué pregunta complicada. No, no tengo en específico, todavía no lo decidí, pero sé que quiero irme a estudiar y encima con todo lo que pasó este año, vamos con la pandemia, es un desastre, nos perdimos todos, pero bueno, espero decidirme dentro de poco, pero sí sé que me voy a ir a Buenos Aires porque tengo que seguir con el trabajo de modelaje. Claro. Claro, sí, obvio. Bueno, pero está re bueno que ya tengas algo pactado y que vos sabés que si vas para allá estás segura de que vas a seguir laburando. Está buenísimo eso. Sí, sí, olvídate. Ya estoy buscando agencias también para que me representen y te puedan llevar al exterior porque eso es lo que hacen más que nada, llevarte a Europa, a Estados Unidos, depende de los contactos que tengas. Ya vamos a ver a Cami. Uy, te imaginá que nos presente, ahí viene ella, Martina Videla. Martina, tenés pinta de modelo. Ay, no, estamos hablando de Cami ahora. Sí, no, pero Cami nos va a enseñar, ya está instruida. Claro, claro, claro. Ahí viene él, 168, bronceado, latino, profesor. Ay, perdón, me estoy diciendo yo. Ya se le fue, ya se le fue el ego. No, no, olvídate, encima me voy a tropezar seguro. Me encanta, me encanta. Me voy a tropezar seguro. Así que bueno, es muy probable que puedas viajar, Cami, y decir, bueno, me voy a otro país a hacer esto. Sí, la verdad es que es lo que espero, digamos. Claro, espero que se ve. Sí, obvio, obvio, todo se va dando y todo se va construyendo. También Camila, en ese futuro también, ella que ya tiene esa, no sé si varita mágica, pero ella podría ser una academia de formar a otras modelos también. Y también, ¿por qué no? Ah, ya se iba como ya. No, pero ¿por qué no? Sí, está bueno. Sí, sí, está buenísimo. Pero ¿por qué no? Porque tiene la experiencia. Ella no fue, ay, voy a ganar este premio. No, se postuló, tenía lo que estaba por ahí buscando. Porque uno también a veces ve, tiene una visión, a veces como CEO, director, ejecutivo, gerente, uno tiene la visión sobre a veces las personas. Apa, este lo encuentro bueno en esto. Y capaz la persona ni sabe que puede cantar, puede conducir, puede desfilar, puede escribir, puede ser. Claro, vos decís que la observaron, acá me dijeron, ella tiene lo que estamos buscando como empresa. Exactamente. Llámamela esa, llámamela, llámamela. Claro, sí, 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 sí. Es pampeana, llámamela. No, sí, 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 anoto. Obvio, obvio. Sí, creo que fue eso también, porque en ese momento era muy tímida. Claro. Nada que ver. Sí, 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 sí. Así que ahora está la Cami representando a la... Fue la visión al futuro. Sí. ¿Cómo dice Cami representando a la Pampa a nivel nacional? Olvídate. Olvídate. Cami, siempre veo las... Así estamos. Siempre veo las producciones que, tipo, tenés como los peinados esos raros o vestimentas así como nuevas, viste. Tipo Billy. ¿Qué onda con eso? ¿Te gusta vestirte así? ¿Te gusta disfrazarte, por así decirlo? ¿Te gusta desfilar esa ropa? Disfrazar. Che, me parece que fue mucho eso. Fue muchísimo. Está disfrazada. Está disfrazada, no lo puedo. Sí, ahí no. A mí me gusta un montón. En 47 me dicen la chica de las mil personalidades, tipo, que me pueden hacer lo que sea y lo voy a llevar. Sí, mal. Así que está bueno. Yo te he dicho más de una vez, Cami, ¿cómo haces? Cualquier cosa que le hagas la cabeza, cualquier cosa que se ponga, le va a quedar bien. O sea, es como que podés adaptarte tranquilamente y lo podés llevar, porque hay que llevar eso con la actitud. Sí, olvídate, olvídate. Cami, ¿te gustaría actuar, por ejemplo? O irte por otras ramas que estén relacionadas un poco a lo que es mostrarte vos y demás. Sí, 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 me encantaría actuar. Pero con eso me he quedado un montón porque siempre fui bastante tímida, pero me gustaría empezar teatro desde ya para ir con un poco de cancha a Buenos Aires y seguir con eso. Porque la verdad es que está bueno aprender de todo, porque te terminan llamando, quieras o no, como el video de Lali, ponele, como en 47 me dijeron que bailaba, le dijeron, esta chica baila. ¿Querés contarnos lo de Lali? Porque fue también muy loco, ¿no? Terminar en el video de Lali. ¿Hizo la chica Lali? Sí. Claro, para la gente que no sabe, Cami bailó en un video de Lali, ¿cómo se llama la canción? Para que la busquen después. Lo que tengo yo. Lo que tengo yo la pueden buscar en YouTube y ver que está ahí Cami bailando en el video a pleno. Y era tímida. Y era tímida. Pero contanos, Cami, ¿cómo fue? No, pero lo que me salió es que fue en mi casa. Claro, sí, sí, en modo cuarentena. Conta la espera. Sí. Te interrumpí. Digamos, yo no sé específicamente cómo fue, pero Mitch, la dueña de 47, me contó que hablaron bastante de mí con Lali en las campañas que hicieron juntas. Tremendo. Y que quería que en alguna cosa me meta, tipo que sea parte con ella. Claro. Y como vio que bailo también, enseguida le pasó la data y me escribió la mamá de Lali, que es la productora. O sea, la madre trabaja para ella. Wow. Así que, nada, fue medio flashero al principio porque leí el mensaje y digo, la mamá de Lali. Hola. Y entré a ver las fotos. Hola, soy la mamá de Lali. La cara de Juan y está sorprendido. Sí, sí, sí. Mientras le estás contando. Sí. Sí, sí, qué onda. Qué onda. Tenemos al otro lado a Cristóbal y Franco. Quieren hacer algunas preguntas a nuestra invitada hoy, modelo, pampeana. Yo tengo una. Bueno, vos estás trabajando con 47, pero acá podés trabajar, digamos, acá en Santa Rosa, con algún local de ropa o algo. O no, se permite. Sí, lo que preguntás es si hay exclusividad en los contratos. O sea, si no puedo hacer con otras marcas. Claro. Sí, 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 eso es. Ahí va. Con los locales de acá, sí. Porque lo que no puedo hacer es hacer campañas con otras marcas nacionales. Tipo, marca. Con otra marca. Sí, sí, otra marca. Reconocidas nacionales. Sí, sí. No sé cómo explicar. Sí, sí, otra marca. Son contratos de tres o seis meses. Así que depende. Termina ese lapso de tiempo y puedo hacer campañas con otras marcas. Pero acá en Santa Rosa, sí, no hay problema. No, digamos, lo hago. Claro, porque no es competencia directa. Sí. Claro. Está bien. Ahí va. Ah, de uno. Está buenísimo. Y Camila, a ver, primero, hay una actitud, como dijimos, el tema de que ella ya prácticamente está viviendo de eso. Vos tenés tipo un sueldo, un contrato. No de números igual, pero tenés como una remuneración. Porque voluntarios somos muchos, pero ahora disponerte, sacrificarte, mantenerte, formarte, desarrollarte, también tiene un costo. Tiene un precio. Sí, sí, olvídate. O sea, preguntás en 47 si tengo... Sí. O... Sí. Ah, sí, sí, sí. Olvídate. Ah, bien. Olvídate. En eso sí. Bien. Ellos siempre te pagan bien. El contrato viene con un sueldo. Bien. Qué bueno. Bien. ¿Y cómo son las campañas? ¿Qué onda? Vos te levantás un día, vas a un lugar. Mirá, está el video de lo que tengo yo. No, se está viendo en borderexsantarosa.com. Hay bastante... Hay varias personas igual. Eso hay que aclararlo. Ah. Pero si la llamaron a Cami y dijeron quiero que aparezcan en el video. Y Cami está por ahí. Ya pasó y creo que ahora pasó. Se había aparecido ahí. Ahí está. Ahí está. Mirá. No. Bombona. Lo que están viendo es borderexsantarosa.com. Lali y Cami. Me estás jodiendo. No. Increíble. 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 Es re linda esa. No se la puedo creer. Esa toma. No, no, no la puedo creer. ¿Qué me habías dicho, Marti? Que no te escuché bien. Sí, que cómo son tus días de campaña. Cómo vos vas al estudio, te sacan fotos. Cómo trabajás, a eso me refería. El paso a paso de las campañas. Un día normal, un día normal de Cami. Un día normal de trabajo de Cami en 47. Ah, bien, bien. Son días bastante largos. Se empieza temprano y se termina tarde. Bien laboral. Sí. Empezamos, ponele, a las ocho de la mañana. La última arrancamos a las cinco de la mañana. No, re temprano. Y depende, porque hay veces que las dividen en dos, tres días, o hay veces que es en un solo día y ahí es cuando explotás todo. Claro. Pero, no, ponele, la última vez. Empezamos a las cinco de la mañana, terminamos a las ocho de la tarde. Fua. En el segundo día, que fue de video. Porque lo dividen en fotos y en videos. Claro. Entonces, el primer día fue todo de fotos, en el estudio, y el segundo fue en el lugar, en el escenario que ellos querían, con video. ¿Y qué onda? Vos tenés un espacio donde vas, te cambiás, te sacás fotos, vas, te cambiás, te sacás fotos. Es como constantemente cambios de ropa, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hay un lugar privado para que yo me cambie y hay varias chicas ayudando, organizando los looks y, nada, ahí ayudándome. Claro, está buenísimo. Los disfraces, dije yo. Los disfraces. Alta ofensa la del Mati. No, pero se expresó así nada más. Es medio bruto. Este chico es medio bruto. Capaz no lo conoces. Ahí está tu Instagram para la gente que la quiera seguir. Camila Otros. Así, mirá, ahí está mostrando algunas fotitos de las últimas producciones que has hecho. ¿Y qué onda? De la última sesión. ¿Te dicen cómo manejar el Instagram? ¿Te dicen qué cosas no subir, por ejemplo? No, para nada. Es todo libre. ¿Y alguien te está asesorando, por ejemplo, ahora, Cami? ¿Para el manejo de redes? No, no, no. Para nada. Todo de tu parte. Increíble. Todo tu esfuerzo. ¿Qué te iba a decir, Cami? Algo que a mí me sorprende, que lo habíamos dicho hace un ratito, el tema de las poses. ¿Vos a vos te enseñaron o te dijeron, mirá, hace esto, esto y esto? ¿Para la hora de posar y para la hora de hacer lo que haces en las fotos? ¿O vos vas inventando? Voy inventando. Además, ponele, las empecé a aprender porque lo que empecé a trabajar con 47 es en e-commerce, que es en la página en donde, bueno, se vende la ropa. No sé si por ahí lo han visto. Donde entras ahí están los productos. Claro. Bueno, entonces todas esas fotos tienen que ser puras poses mostrando la ropa. Tenés que aprender a mostrar lo que tenés puesto. Ah, mirá. Y a veces íbamos de a dos, ponele, para no hacerse tan largo. Y vos ibas viendo las poses que tenía la otra chica, ibas tratando de imitar un poco, de agregarle algo tuyo. Así fui aprendiendo. Qué bueno, qué bueno porque tiene... Si no, no sabía dónde sacarlo. Tiene tu toque personal también, el hecho de posar. Sí. No es que te dicen ponete la mano acá, la mano acá, así, así. O sea, vos lo fuiste inventando y está buenísimo. Y algunas cosas ya sabés, porque a mí me has sacado un par de fotos y me has tirado unos tips. Me has dicho, ah, cuando mirás el sol, primero cerrar los ojos, eso que te vi que estabas haciendo en una foto, eso me lo dijiste a mí. Apa. Claro. Vos decís, cuando vas a sacarte una foto en frente al sol, cerrá los ojos un ratito cuando la persona te dice, para que voy a apretar para sacarte la foto, tenés que abrirlos. O sea, foto, tomar la foto. Esa foto que estamos viendo ahora, seguramente hice eso, Cami. Estoy segurísima. Porque tiene el sol de frente a pleno y hay que aguantar. Encima, encima siempre mis amigos me dicen, ¿cómo aguantás, Cami, la luz del sol? O sea, no entiendo. O sea, si supieran los cosas que me pusieron en frente de luz, por horas, y te lo tenés que aguantar. Claro, no solo el sol, sino los, ¿cómo se dicen? Los hala de luz y todas esas cosas, las luces, que te ponen nada de más. Pero, bueno, hay un par que son gigantes y tienen una potencia increíble, así que la verdad no sé. Claro, sí. Así que buenísimo. ¿Hay alguna pregunta más por ahí dando vuelta? Chicos, del otro lado. Va, yo quería, o sea, quería preguntarte, va, quería decirte si querías dar algún mensaje, por ejemplo, ya que, a ver, hay mucho ruido de que en el mundo del espectáculo, por así decirlo, hay que tener nombre y hay que tener, sos hijo de, y tu historia nos cuenta todo lo contrario. Entonces, quería saber si tenías algún mensaje o algo para decir a nuestros oyentes que están escuchando. Bueno, más que nada que, o sea, que se animen, que no tengan miedo y que le pongan toda la actitud del mundo y voluntad, porque las cosas no te salen simple, de la nada y de la primera vez. Hay que insistir, las cosas no te llegan solas. Entonces, si hay algo que vos sabés que lo querés realmente, trabajá en eso, hace cosas que nutran ese conocimiento. Si querés ser actriz, anda a teatro, practica otras cosas, intentá bailar, intentá de todo. Pero siempre se puede, siempre se puede de alguna manera. Claro. Claro, todos tenemos la oportunidad, solamente hay que aprovecharla. A eso decís vos. Como que los límites a veces de uno son excusas, pero bueno, porque te lleva, te da miedo a algunas cosas, pero sin embargo hay que seguir e intentar arriesgarse, animarse. Es lo que hizo ella. Y alguien lo vio y dijo, apa, tráeme esta acá, tráeme. Y así va a ser después. Fue de impulsiva, bien de impulsiva. Bien de irionina. Sí, 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 sí. Pero a veces uno lo provoca también. Exacto. Uno va buscando a veces también. Claro. Uno va buscando lo que quiere. Porque ella tuvo la iniciativa de decirle, che, me llevas. Por favor, por favor. Por favor, llévame. Y ahí empezó todo, ¿viste? Porque supongo que fue un esfuerzo también para la persona que te llevó, llevarte y todo lo que implica eso, ¿no? Sí, que todos arrancan bien por la ayuda de otras personas. Que le dan fuerza y aliento. olvídate eso. Que te dan fuerza y aliento. Mi mamá y mi papá estuvieron siempre y me ayudaron en cada cosa que hice. Me llevaron a todos lados. Claro. Y eso también. Eso tienen que ver también. Tener a alguien que te apoye te ayuda mucho. Está buenísimo. Sí, porque andás a ver cómo salió de una sesión. Andás a ver. Y no, me caí, no salí bien en la pose. Y bueno, la mamá, el papá, el afecto que está al lado tiene que decirle, no, estuviste bien, vamos, seguí así, vamos, levantate, tú puedes, vamos. Claro, ese incentivo de tener a alguien ahí. Cuando perdí el 47, te buscan, me llevaron a comer una pizza. Ah, más lindo. Me dijeron que estaba perfecto. Con comida se arregla todo. Saliste bien, saliste bien. Exacto. Qué bueno, Cami. Bueno, estamos muy contentos de que hoy hayas estado acá, que nos hayas acompañado. Estuvo tremenda la entrevista. Dejános algo, Cami, que nos quieras contar. Me encantó. ¿No querés contar algo más como para finalizar? Que vos dirías, esto es muy importante y me gustaría contarlo. Lo quiero decir acá, en Milenias. Lo quiero decir acá en Milenias, quiero declararme. Ay, me mataron, me mataron. Un saludo a tus amigos, tus amigos. Un saludo, bueno, mañana es el día del amigo. ¿Querés saludar a tus amigos? Ay, Bueno, Mati, Mati está acá. Mati está presente. Yo también. Bueno, a mis hermanos, que también me están dando, a mis abuelos, a mis tías, están todos ahí, escuchando. Ah, están todos prendidos. A la radio. Sí, 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 una ternura. Gracias, Cami, gracias. Hasta cualquier momento. Cami. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por tu buena onda. Gracias.